Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, continuando con las sesiones del Diplomado de Derecho Laboral y Procesal Laboral, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Cantu Osorio Velarde, quien disertará el tema elementos de la relación del de la relación laboral y contrato del trabajo. La doctora Cantu Osorio Velarde es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestría en seguridad y salud ocupacional por la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, es miembro de la sección peruana de jóvenes puristas. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Primero, ante todo, quisiera agradecer por la invitación y también elogiar este tipo de mesas de conversatorios o ponencias, ya que permiten brindar ciertos comentarios, si alguno impartir un poco de conocimientos a otras personas, ¿no? Que de repente necesitan reforzar sus bases o sus conocimientos en lo que es materia laboral. Bueno, el tema que nos trae a colación el día de hoy son los elementos de la relación laboral y el contrato de trabajo. Este tema resulta bastante importante como los pasos básicos o la base que se debe tener en cuenta y que se debe comprender para ingresar a lo que es el derecho del trabajo e implementar la legislación laboral peruana. Entonces, comencemos. Bueno, como ya han indicado, yo soy abogada laboralista, soy asociada senior del estudio Laichea del área laboral inmigratoria. Mi casa de estudios en la Pontificia Universidad Católica y cuento con especialización en derecho del trabajo y seguridad social y algunos másteres. Y también soy miembro de la sección peruana de jóvenes juristas. ¿Cuál es el temario que vamos a tener en cuenta para esta ponencia? Como primer punto vamos a verificar lo que es la relación laboral, las partes, el principio de primacía de la realidad, el contrato de trabajo, pactos típicos de un contrato de trabajo, el periodo de prueba, la contratación directa, que es lo que vamos a llamar la contratación laboral y que básicamente está establecida en la ley de productividad y competitividad laboral, la LPSL, llamada así. Y vamos a dividirlo en lo que es indeterminado, fijo y tiempo parcial, la contratación de personal extranjero, que vendría a ser lo que es un régimen especial, también llamado así, sobre un tipo particular de trabajador, extranjero, y otras formas de contratación que vendría a ser la contratación indirecta. Dicho sea esto, pasamos a lo que es la relación laboral. ¿Qué debemos tener en cuenta por una relación laboral? Una relación laboral se va a enfrascar en lo que es un contrato de trabajo y básicamente va a ser un acto jurídico que vincula a dos partes, el trabajador y el empleador. No obstante, esta relación contractual va a emanar una dependencia o una subordinación, una relación de subordinación del trabajador al empleador. Entonces, trae una característica única que no se encuentra en otro tipo de relaciones contractuales. Y por ende, va a existir una característica de fiscalización de parte de la empleadora al trabajador. ¿Cuál sería la composición de la relación laboral? Uno que debe ser un acuerdo de voluntades, que puede ser verbal o puede ser escrito, va a haber una puesta a disposición de la actividad personal, subordinada, dependiente, y va a existir una contraprestación. ¿Cuáles podrían ser sus características? Tiene carácter oneroso, hay inutilidad para ambos contratantes, bilateral, obligaciones para ambas partes, y conmutativo, que significa que tiene obligaciones equivalentes, además de ser detracto sucesivo. Contrato de trabajo. Y esto es lo que veníamos conversando. Es el acuerdo prestado en forma voluntaria, el trabajo dependiente siempre va a ser voluntaria, por lo tanto es un acuerdo entre partes, entre el trabajador y el empleador, en virtud del cual el trabajador va a ofrecer sus servicios al empleador, va a poner su puesta a disposición del empleador, y el empleador va a brindarle una remuneración, va a haber un pago por esta prestación personal. Y todo esto enfrascado en lo que es la subordinación. Ahora bien, respecto a la prestación personal de servicios, que es una de las características de lo que es la relación laboral, además de la remuneración y de la subordinación, que debe existir en toda relación laboral, la prestación personal de servicios, ¿qué implica? El artículo 5 de la norma de la ley de proactividad competitividad laboral, que va a ser la base de estudio de lo que es la relación laboral y el contrato de trabajo, o los elementos de una relación laboral, implica lo siguiente. Los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal y directa, solo por el trabajador como persona natural. Es decir, el trabajador tiene que ser una persona natural, ¿ok? No puede ser una empresa. Y deben ser prestados de manera directa, personal. Es decir, no puede existir reemplazo o sustitución. No invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él siempre que ello sea usual, dada la naturaleza de la ley. Ahí podríamos silenciar el micrófono, por favor. Sí, sí, un momento, disculpa. Y esta prestación personal de servicios debe tener, este trabajador debe tener capacidad de ejercicio. Es decir, uno, que no sea solo de goce, debe ser mayor de edad o se no se regirá por el código de los niños y adolescentes cuando sea un niño o un adolescente. Ahora, respecto a la remuneración, tomemos en cuenta lo que dice la ley nuevamente. El artículo 6 de la ley de productividad y competitividad laboral establece que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera que sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entregan al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, refrigerio, que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. Entonces, ¿cuáles son los elementos determinantes de la remuneración? Uno, que es un elemento contraprestativo, ya que se basa en la relación laboral, o existe porque yo realizo un trabajo y por lo tanto me pagas, ¿no? Tu empleador me pagas. Es una ventaja patrimonial para el trabajador, es decir, incrementa la capacidad patrimonial del trabajador o representa un beneficio para él. que se abone en dinero o en especie, es decir, puede ser en efectivo, una transferencia a tu cuenta, o puede ser en especie, un beneficio, por ejemplo, yo pago un auto para que tú te puedas trasladar de lunes a viernes que puedas realizar tu trabajo. El auto, el servicio del auto, es un beneficio para ti, o por ejemplo, otro tipo de de un beneficio que podemos entregar, no sé, yo te pago la membresía del gimnasio. Eso también puede ser remuneración en especie, ¿no? Otro punto importante es que la legislación no le haya eliminado el atributo remunerativo. ¿Dónde encontramos esto? Por ejemplo, en la ley de compensación por tiempos y servicios, de tiempos de servicios, se encuentra en el artículo 19, aquellos conceptos que no son considerados como conceptos remunerativos, ¿no? Que no deben ser computables. Por ejemplo, la canasta navideña, no es remuneración, ¿no? O con la condición de trabajo, tampoco es un concepto remunerativo. ¿Por qué es importante el tema de la remuneración? ¿Qué significa nuestro ordenamiento jurídico? Nuestro ordenamiento jurídico señala que la remuneración tiene un carácter de derecho fundamental, ¿ok? La constitución, en su parte económica, defiende la remuneración y le brinda una protección especial. Además, la remuneración tiene un carácter alimentario, ¿por qué? Porque es entregada al trabajador para que ésta pueda subsistir él y su familia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una demanda por alimentos, ¿no? Y normalmente se establece un porcentaje de retención de la remuneración, ésta puede ir en la mayoría de las veces, como máximo, hasta el 60% de la remuneración. Uno no puede embargar la totalidad de la remuneración, precisamente por este carácter alimentario, este carácter de protección especial a la remuneración de un trabajador, ¿no? Y aún así, la remuneración tiene una prioridad respecto a otro tipo de créditos, ¿no? Por ejemplo, si yo, trabajador, o mi empresa está cerrando, se disuelve, se liquida, y distintos agentes quieren cobrar las deudas que tiene la empresa con ellos, ¿no? Los créditos que existen, la remuneración, los trabajadores tienen un crédito que es primordial frente a otros. Por lo tanto, primero tienes que pagarme a mi trabajador, mi remuneración, mis beneficios sociales, porque también los beneficios sociales se van a incluir en este tipo de protección de la remuneración, que es la protección que le viene a la constitución política de nuestro país, y por lo tanto, los otros tipos de créditos quedan atrás. Y por último, tiene que ser de libre disposición del trabajador, es decir, el trabajador debe decidir qué va a hacer con su dinero. Si, por ejemplo, veamos el caso de la condición de trabajo, que si bien ya está establecida expresamente por ley que no tiene carácter remunerativo, la condición de trabajo está brindada al trabajador, y es que te lo doy en dinero, en efectivo, para pagar algo específico, ¿no? Por ejemplo, me voy de viaje, por trabajo, ¿no? Condición de trabajo, y te brindo la cantidad de 500 soles para que cumplas con pagar alimentación y lo que es hotel, ¿no? Viviendo, por ese viaje específico para realizar tus funciones. No es de mi libre disposición. Ahora bien, ¿qué es lo, una de las características de la legislación? ¿Cuáles son las características de la legislación laboral en nuestro país? La legislación laboral en nuestro país siempre tiene pisos mínimos, ¿ok? Y entre esos pisos mínimos está la remuneración mínima vital, y lo cual establece que existe un monto mínimo que el empleador debe otorgar al trabajador, y el trabajador debe percibir de manera diaria o mensualmente, para un trabajador que elabora por lo menos cuatro horas diarias en promedio, y está sujeto al régimen privado, ¿no? Entonces, esta remuneración mínima va modificándose cada cierto tiempo, cada año, hemos visto que, por ejemplo, hace unos años era 930, ahora es 1025, ¿no? El próximo año va a cambiar nuevamente, y va a ir aumentando. ¿Para qué? Normalmente, ¿qué busca la remuneración mínima? ¿Qué busca cubrir? Busca cubrir lo que es el precio o el costo de la canasta familiar, ¿no? Para que el trabajador pueda subsistir, pueda alimentarse, y pueda cubrir otro tipo de necesidades básicas. Este es el porqué de la remuneración mínima vital. No solo lo defiende el Perú, lo defienden miles de otros países, y también lo defiende la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y se basa en este tipo de preceptos. ¿Qué incidencias tiene la remuneración mínima vital? ¿O en qué otro tipo de conceptos incide? Por ejemplo, uno que tenemos algunas remuneraciones mínimas vitales especiales, como puede ser, por ejemplo, la nocturna. Cuando un trabajador tiene una jornada nocturna que va de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, por ejemplo, se le entrega una sobretasa adicional de 35% del valor de su remuneración. Entonces, si por ejemplo, para un trabajador regular de una jornada diaria, la remuneración mínima vital es de 1025, la remuneración mínima vital nocturna para un trabajador que realiza trabajo nocturno, o trabajo en jornada nocturna, va a ser 1025 más el 35% de 1025. Entonces, este piso mínimo, y de nuevo hablamos de pisos mínimos, va a ser lo mínimo que puede ganar un trabajador en jornada nocturna. Si, digamos, sin hacer cálculos específicos, ya que soy abogada y los abogados no somos muy buenos en cálculos, digamos que es 1500, es simplemente una suposición, no es la realidad. Pero yo a mi trabajador de jornada nocturna le pago mensualmente 2000, este 2000 es superior a 1500 que estamos suponiendo que es la remuneración mínima vital nocturna. Entonces, estamos cumpliendo con ese piso mínimo. Otro tipo de remuneración mínima vital especial es el de trabajadores mineros, que es el 25% adicional de sobretasa, igual, la misma, el mismo criterio. Y otro tipo es la subvención de modalidades formativas, que esta no debe ser menor a la remuneración mínima vital. Actualmente, otra vez, lo repito, es 1025. ¿Qué incidencias tiene la remuneración mínima vital? Tenemos que esta incide en la asignación familiar, 10%, en las aportaciones a la seguridad social en salud, por ejemplo, 9%, en el tope de prestaciones alimentarias, 2 RMV, todas las remuneraciones mínimas vitales, en el régimen laboral en el sector agrícola y acuícola, y en la planilla de movilidad, el 4% de la remuneración mínima vital diaria. Entonces, hasta ahí, están los dos primeros elementos, o dos primeros elementos de la relación laboral, que son la prestación personal del trabajador y la remuneración. Y ahora pasamos al tercer elemento, y el elemento, digamos, característico o diferenciador de una relación de trabajo, lo cual lo separa, por ejemplo, de una relación de naturaleza civil, que es la subordinación. La subordinación significa que es el poder del empleador para poder ordenar, fiscalizar y sancionar las acciones del trabajador en el marco de la relación laboral. Es decir, la facultad o el poder de dirección del empleador para ordenar, fiscalizar y sancionar. Normalmente, ¿qué pueden compartir, por ejemplo, un contrato de naturaleza civil con un contrato de naturaleza laboral? Tenemos, en algunos casos, la prestación personal, y en otros tenemos, por ejemplo, la remuneración que en el lado civil se llama o se denomina lo que es la contraprestación. La subordinación vendría a ser lo opuesto a lo que sería la independencia o autonomía de un contrato civil. ¿Por qué? Porque el cliente en el lado civil no va a fiscalizar, por ejemplo, al locador de servicios. No va a sancionar al locador de servicios y tampoco va a dar órdenes. Esa es la diferencia en estos dos tipos de relaciones. Ahora, ¿qué dice la normativa respecto a la subordinación? Señala lo siguiente. Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad. Cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y la modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. Veamos un poquito más de cerca lo que es este primer párrafo. Ordenar, fiscalizar y sancionar. Ordenar. Todo el mundo sabemos muy bien qué es ordenar. Yo dicto órdenes, regulo cómo se van a prestar la relación de trabajo, los servicios, te puedo brindar mis manuales, reglamentos, entre otros. Incluso las órdenes directas, por ejemplo, del jefe inmediato, superior, o de la gerencia. Todos estos tipos de características o conductas son órdenes, o documentos incluso. Fiscalización. ¿Qué tenemos en cuenta por fiscalización? Por ejemplo, voy a realizar una auditoría interna para verificar si el área comercial está cumpliendo con sus objetivos o cómo lo está haciendo. Si cumple con los procedimientos y en base a ello sanciono si hay incumplimientos o no hay incumplimientos de las órdenes y obligaciones del contrato de trabajo y de las políticas de la empresa internas. Pero ahora bien, la sanción tiene límites de razonabilidad. ¿A qué nos referimos con eso? Estos límites van a tomar en cuenta el tipo de sanción que yo puedo imponer. Por ejemplo, puede ser una amonestación escrita, por ejemplo, una suspensión sin goce de haber, o también puede ser un despido. Y el despido tiene que ser por causa justa, ya sea por capacidad o por conducta. Entonces, basándonos en la gravedad de la infracción o del incumplimiento que realiza el trabajador, nosotros vamos a poder imponer algún tipo de sanción o no. ¿No? A eso se refiere con los límites de la razonabilidad. El segundo punto, el segundo párrafo, el empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y la modalidad de la prestación de las labores dentro de los criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. Nos referimos con ello al yus variandi, que básicamente es la facultad del empleador de introducir cambios en la actividad laboral, no esenciales. Ahora bien, la subordinación y el yus variandi tienen límites. Y los límites se van a verificar en la acción de las órdenes, en las sanciones que se pueden imponer, por ejemplo, al trabajador, y existen una serie de condiciones que el empleador debe respetar. Normalmente, ¿cuáles son estas condiciones, cuáles son los criterios para el límite de la subordinación y el yus variandi? En la razonabilidad y los derechos fundamentales. Ahora, las modificaciones, por ejemplo, en las condiciones de la relación laboral, digamos, yus variandi en lo que significa lo que es el horario de trabajo que te brinda el empleador, al trabajador, deben perseguir un fin lícito relacionado con la necesidad del empleador y no debe existir una medida alternativa que sea menos gravosa para el trabajador que el cambio mismo. Entonces, nuevamente vemos acá lo que es la razonabilidad, límites y derechos fundamentales. ¿Cuáles son las partes de la relación laboral o del contrato de trabajo? Como bien sabemos, está el trabajador y el trabajador debe ser una persona natural, porque es una relación donde existe una prestación personal de servicios, pero la definición o la parte que cuesta un poco definir de nuestra legislación es la parte del empleador. Nuestra norma no contempla una definición exacta de lo que es el empleador. Tenemos algunas otras normas o proyectos de la ley general de trabajo que intentaron definir lo que es el empleador y básicamente lo que señalan es que es la persona natural o jurídica, patrimonio autónomo, entidad asociativa, con o sin fines de lucro y de naturaleza privada pública que contrata servicios regulados por esta ley. ¿Qué pasa con la figura del empleador? Tenemos lo que es el empleador típico y el empleador atípico, ¿no? Lo que es, digamos, el típico sería la empresa, que es la figura tradicional, la cual tiene varios trabajadores a su cargo, paga las remuneraciones, beneficios sociales, brinda órdenes, te fiscaliza, ¿no? Y básicamente tenía un fin de lucro, porque en base a tu trabajo, en base al trabajo del trabajador, percibía frutos de manera indirecta, ¿no? Rezaba servicios o prestaba o realizaba algún tipo de producto. Ese es el empleador típico. Pero mientras que ha avanzado el tiempo, han cambiado una serie de figuras comerciales, jurídicas, y nuestra legislación no ha seguido el paso del cambio del mercado o de la economía. Entonces, han aparecido una serie de figuras de contratos asociativos, por ejemplo, lo que es el consorcio, entre otros, o digamos, los grupos de empresa que han modificado en lo que es la práctica, la concepción de lo que se tiene el empleador, y la legislación ha quedado un poco desasada. Entonces, en base a estas figuras atípicas, se ha logrado desvirtuar lo que era por tradición la relación jurídica y sus partes. Y obviamente, si hemos logrado desvirtuar eso, las obligaciones solo sujetan al empleador tradicional por ahora. Entonces, en tanto identifiquemos quién es el empleador, vamos a poder verificar quién es, o a quién se van a imputar una serie de responsabilidades y obligaciones establecidas por la legislación, y también vamos a poder atribuir ciertas facultades. Por eso es importante definir a lo que es el empleador. Ahora, ¿es bueno definirlo específicamente, o es mejor dejarlo un poco general para poder incluir una serie de nuevos empleadores atípicos y proseguir con lo que es la relación de trabajo? Ahí podremos ver. Entonces, tenemos el empleador típico, que era lo que yo les comentaba, que supone la identificación plena del titular de la organización empresarial. Tenemos una empresa para cuyo funcionamiento contrata trabajadores, y sus elementos característicos era que era una persona física que se presenta como dueña de una empresa, o una persona jurídica simple, por ejemplo. Una persona que ostenta propiedad de conjunto de inmuebles y medios de producción, afectos a elaboración de bienes o prestaciones de servicios objeto de actividad empresarial. Una persona autosuficiente financieramente, deudas no afectan el patrimonio. Control completo del ciclo productivo. Esto es importante porque ahora tenemos otro tipo de relaciones con ese tema del control completo del ciclo productivo. Antes teníamos la empresa gigantesca que manejaba lo que era explotación, producción, transporte, distribución. Ahora lo que tenemos es una serie de mini empresas que prestan servicios como subcontratadas de una gigante. Y la gigante de repente solo se dedica a un tema específico. Y las empresas, las demás, las que subcontratan o las que contratan, sus contratistas, se dedican a partes adicionales de lo que era la cadena productiva. También tenemos este tipo de descentralización productiva. Que vendría también a ser una especie de empleador atípico. que tiene actuación con plena autonomía ante otras empresas en el plano de la igualdad. Y que tiene relaciones y control directo de fuerza de trabajo. Y sería que el empresario es el único responsable del cumplimiento de obligaciones laborales derivadas del contrato de trabajo, obviamente. Y no cabe imputarle las que corresponden de trabajadores de otro empleador. ¿Quién sería el empleador atípico? ¿Una persona natural? ¿Una persona jurídica con un solo socio? Por ejemplo, una EIRL. ¿Contratos asociativos? ¿Un consorcio o una asociación en participación? Por ejemplo, un consorcio. ¿Me voy a posular o voy a participar a concursar para ganar una licitación con el Estado? ¿Y me consorcio con otras empresas? Yo, persona jurídica o empresa A, mi consorcio, firmo un contrato de consorcio con la empresa B y la empresa C. Todas formamos, no una persona jurídica nueva, sino que mediante este contrato asociativo formamos un consorcio, que es un grupo, un conjunto de personas jurídicas, que se han unido con un fin común, ¿no? Que es, por ejemplo, prestar el servicio en esta licitación. Entonces, ahí hay una serie de obligaciones, una serie de características nuevas y distintas a lo que es la relación laboral tradicional que van a venir a darse en este tipo de contratos asociativos. Las oficinas de representación, poderes, por ejemplo, los grupos de empresa. Un ejemplo de grupo de empresa que tengamos acá en el país, por ejemplo, Tredicorp, también tenemos el grupo de empresa de Interbank, ¿no? Intercorp, entre otros, ¿no? Triangulación de empresas, relaciones de trabajos internacionales, empresas transnacionales, por ejemplo, también. Y también tenemos juntas de propietarios. Vamos al siguiente punto, que es el principio de la primacía de la realidad. Hemos visto hasta el momento que tenemos la relación laboral, tenemos las características de la relación laboral o sus elementos, tenemos las partes de la relación laboral y tenemos el contrato, que es el acuerdo de voluntades mediante el cual se establece esta relación laboral entre el empleador y el trabajador, donde uno paga y el otro presta servicios bajo subordinación del trabajador a la empresa o al empleador en general, ¿no? Ahora bien, efectivamente, si tenemos un contrato de trabajo, lo básico o lo primordial es que se cumplen cierto tipo de obligaciones laborales que establece la legislación, como es, por ejemplo, el pago de beneficios sociales y el pago de las aportaciones de seguridad y salud, o incluso también el pago de pensiones, ¿no? La retención y pago de pensiones, ya sea la AFP o la ONP. Entonces, tenemos que el empleador debe cumplir una serie de obligaciones establecidas por ley. No obstante, y por otro lado, que también hemos conversado sobre ello, existen las relaciones de naturaleza civil, ¿no? Donde existe un locador de servicios y existe el cliente. Esta relación civil, de naturaleza civil, se basa en la independencia y la autonomía de la prestación de servicios. Eso implica que el locador, en este caso, la persona que ejecuta el servicio, va a prestar este servicio bajo su propia cuenta y riesgo, por ejemplo, se va a manejar, va a crear sus propios horarios, va a establecer cuál es su propia metodología, va a ser totalmente distinto. ¿Qué pasa cuando tenemos un contrato que, por ejemplo, es de naturaleza civil, pero tiene todos los elementos y características de una relación laboral? ¿Estamos ante una relación civil o estamos ante una relación laboral? ¿Qué es lo que prima? ¿Qué dice ahora nuestra jurisprudencia? Porque este principio básicamente está regido por la jurisprudencia. Es que nos permite reconocer que existe un vínculo laboral, aun cuando estemos ante un contrato que no se denomine laboral, o que incluso lo niegue, o que no exista, siempre y cuando subsistan estos tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos? Tenemos que era la prestación personal de servicios, tenemos el tema de contraprestativo, que era la remuneración, y la subordinación, sobre todo la subordinación. Entonces, por ejemplo, tenemos un contrato de naturaleza civil, contrato de prestación de servicios, donde indica que este contrato es de naturaleza civil, de ninguna manera es de naturaleza laboral, aunque el contrato tenga miles de cláusulas que indiquen que es una relación civil, autónoma, independiente. Si en la realidad el trabajador, o en este caso el prestador de servicios, está regido por un horario de trabajo que lo brinda el supuesto cliente, presta el servicio en el centro de trabajo del cliente, tiene o se le ha brindado un manual de obligaciones, tiene un jefe directo, incluso tiene tarjetas de presentación en el cual se señala que es asistente de laboratorio de tal, actúa en nombre y representación de este empleador o de este cliente, en la práctica es un trabajador y por lo tanto le corresponderán los derechos y las obligaciones de un trabajador, ¿no? En temas de derechos le correspondería recibir los beneficios sociales, le correspondería la protección contra el despido arbitrario, le corresponderá lo que es la reposición, en caso lo solicito, o el pago de indemnización, en caso sea aplicable, el tema de seguridad social, entre otros. La jurisprudencia, como ya había mencionado, se ha señalado algunos criterios, ha señalado algunos puntos sobre la primacía de la realidad, el principio de primacía de la realidad, y básicamente ha señalado que lo mismo que hemos estado conversando, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Ahora bien, también habíamos conversado sobre los rasgos sintomáticos, por ejemplo, la incorporación del trabajador en un proceso productivo de la empresa, es decir, está incorporado en la organización del empleador. El lugar de ejecución del contrato, que debe, por ejemplo, que es el centro de trabajo del cliente. El cumplimiento de un horario de trabajo, la exclusividad, que viene a ser un rasgo. El contrato efectivo del trabajador, la fiscalización, el control, o por ejemplo, firma un registro de asistencia. La continuidad y la permanencia. Y también venimos a conversar un poco de lo que son los rasgos de laboralidad. La apreciación de elementos típicos de la relación laboral en texto del contrato de locación de servicios. La existencia de controles de asistencia y el incumplimiento del contratado y sanción. Estos rasgos han sido tratados en las casaciones y en las sentencias del Tribunal Constitucional que hemos podido observar aquí, que se encuentran en las diapositivas. Y básicamente han sido establecidos como uno de los rasgos de laboralidad para poder establecer en la que existe una... que debe existir o que se debe imponer el principio de primacidad de la realidad y por lo tanto la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. ¿Cuáles son los pactos típicos que normalmente un contrato de trabajo tiene? Las clausas típicas, por ejemplo, o pactos que podemos verificar en un contrato de trabajo son el pacto de no competencia, el pacto de no competencia, contractual y post contractual. Y es un acuerdo contractual por el cual el trabajador no puede, una vez concluido su vínculo laboral, trabajar en ámbito empresarial que coincida sustancialmente con el de su previo empleador. Entonces, básicamente los contratos de trabajo para los ciertos tipos de actividades o cierto tipo de funciones o de puestos, se establece este pacto de no competencia. Por ejemplo, normalmente podemos encontrar ellos en lo que son las actividades de servicio o bancarias, ¿no? O de repente para lo que son gerentes de operaciones, gerentes generales, gerentes comerciales, ¿no? Toda la plena gerencia. ¿Por qué? Porque hay una serie de secretos, una serie de experiencias que lo que desea la parte empleadora es que no se muevan con facilidad en el mercado. O por ejemplo, que cuando culmine la relación laboral, esta persona no ponga su propia empresa y no utilice los conocimientos adquiridos en la relación laboral anterior y por lo tanto puede hacer su próxima competencia, ya sea trabajando para alguien más o sea de manera independiente, ¿no? Ahora bien, un pacto de no competencia postcontractual vendría a ser algo legal. Recordemos que la relación laboral, el just variante, el poder de dirección del empleador y todo lo que podamos observar siempre tiene un límite, que son los derechos fundamentales del trabajador, ¿no? En este caso, por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿entraría en colisión con un pacto de no competencia postcontractual? Sí, podría ser, dependiendo de cómo sea y dependiendo de qué tanto se exija, ¿no? Igual, tenemos el pacto de exclusividad. Es un acuerdo contractual por el cual el trabajador no puede, durante la vigencia de su vínculo laboral, trabajar, sea en forma dependiente o independiente para un tercero. Entonces, nuevamente, tenemos acá un pacto de exclusividad mediante el cual el trabajador ve restringido su derecho a trabajar, ¿no? ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué sucede en la práctica? Normalmente, para poder tener un pacto de exclusividad sin afectar derechos, algunas empresas suelen otorgar un bono por este pacto de exclusividad, si es que se llega a implementar. ¿Para qué? Para pagar por el tiempo que exige este pacto de exclusividad, o por ejemplo, el pacto de no competencia, y el trabajador se mantenga sin ingresar al mercado laboral, sin ser competencia, y sin brindar, o por ejemplo, sin ser dependiente o independiente para un tercero, ¿no? Nuevamente, el monto de la contraprestación, el monto que se va a entregar adicional a la remuneración adicional, el pago de las beneficios sociales adicional, el pago de la liquidación, es un bono que dependerá de las partes, o de repente puede equivaler al tiempo que va a estar sujeto a este tipo de pactos post-contractuales. ¿Es lícito? Dependerá también de cuál es el conflicto que tenga con los derechos fundamentales del trabajador, ¿no? Nuevamente, acá entra en colisión con el derecho al trabajo. Y el pacto de permanencia, que es un acuerdo contractual por el cual el trabajador se compromete a permanecer en la empresa por un tiempo determinado. Este tipo es muy interesante porque se ha utilizado cada vez más, se ha utilizado cada vez más a partir de unos 15 años atrás. Y básicamente lo que se establece es el empleador suele entregar un cierto beneficio o un cierto pago para que el trabajador pueda permanecer y desarrollar ciertas habilidades en la empresa. empresa. Por ejemplo, el empleador conviene con el trabajador que le va a pagar la maestría o le va a pagar un diplomado o un doctorado, por ejemplo, al trabajador, pero como contraprestación o digamos, como parte de los acuerdos y del compromiso que debe tener el trabajador es que se va a quedar cinco años después o tres años después de terminada la maestría, digamos, en la empresa. ¿Para qué? Para que el empleador pueda ver los frutos de esa experiencia y de esos conocimientos que ha ganado el trabajador. Esto normalmente suele ser un pacto de permanencia, por ejemplo, ¿no? Es uno de los más utilizados. O por ejemplo, igual, un curso de capacitación, ¿no? Puede ser también incluido en I. Dos años, entre otros. Ahora, el control de trabajo tiene ciertas cláusulas, como hemos visto, que son cláusulas típicas o son cláusulas usuales, pero existen otro tipo de cláusulas, como es el periodo de prueba, que suele incluirse en los contratos de trabajo, que está establecido por ley, ¿no? Y por lo tanto, tiene ciertas condiciones que deben seguirse. El periodo de prueba se encuentra establecido en el artículo 10 del decreto supremo 00397TR, es decir, la ley de productividad y competitividad laboral, el decreto legislativo 728. Y básicamente se establece lo que es el plazo del periodo de prueba. ¿Qué tenemos por periodo de prueba? El periodo de prueba es el tiempo mediante el cual ambas partes, que esa es la teoría de la bilateralidad, ambas partes están a prueba por un determinado periodo, en el cual se verificará si va a continuar la relación laboral después de este periodo, o se cesa al trabajador, o se extingue la relación laboral. ¿Qué tenemos por el plazo del periodo de prueba? Tenemos que la regla general es de tres meses, para cualquier tipo de trabajador. Y la consecuencia de su vencimiento, por ejemplo, puede ser continúas con el contrato, o se extingues el contrato de trabajo. No obstante, la legislación también establece la posibilidad de su extensión. Por ejemplo, cuando existe un grado de responsabilidad, y el personal debe ser capacitado o es un trabajador de confianza, se puede extender hasta seis meses, y se puede extender hasta 12 meses cuando es un personal de dirección. ¿Quién es el personal de confianza o el trabajador de confianza? El trabajador de confianza es aquel que trabaja con el personal de dirección, tiene acceso a secretos industriales, económicos, entre otro tipo de documentación confidencial. Sus decisiones son tomadas en cuenta para las decisiones de la empresa, o sus informes. Y, por ejemplo, el personal de dirección es aquel que básicamente maneja, administra, gestiona, dirige a lo que es la empresa, digamos la plana gerencial. Ahora vamos a entrar a lo que es la contratación directa, y es la parte más importante de lo que es la contratación laboral, porque con esto establecemos cuáles son los tipos de contratación laboral, entre otros. Actualmente tenemos ciertas formas de contratación laboral, ya hemos dicho, la contratación directa, que puede ser laboral o semilaboral, o podríamos decir no laboral. En la laboral tenemos el contrato a plazo indeterminado, el contrato a plazo fijo y el tiempo parcial. Y en la semilaboral están las modalidades formativas. La legislación peruana establece claramente que las modalidades formativas no son aplicables a los trabajadores. Entonces, todos los que tengan un convenio bajo modalidad formativa no son trabajadores. Y por el lado de la contratación indirecta, que es el punto que vamos a verificar posteriormente, y son otro tipo de contratación, está la intermediación laboral y la tercerización laboral. ¿Qué tenemos por el contrato a plazo indeterminado? Es la regla general, y básicamente es toda prestación de servicios remunerada y subordinada, se presume a plazo indeterminado. Es decir, tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha fin. Un contrato a plazo indeterminado puede ser escrito o puede ser oral. Es por eso que se presume a plazo indeterminado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede cesar a un trabajador a plazo indeterminado? Únicamente, por ejemplo, si es que es unilateral, por un despido por causa justa. O si se encuentra dentro de otro tipo de causal, ¿no? Por ejemplo, la jubilación, o puede ser, por ejemplo, el tema de una renuncia voluntaria, o un acuerdo de partes. ¿No? Básicamente esas son las causales, entre otras. Los contratos a plazo fijo son un poquito distintos, ¿no? Tiene una fecha de inicio, efectivamente, pero tiene una fecha fin. Y por lo tanto, si un contrato a plazo indeterminado es la regla, el contrato a plazo fijo es la excepción. ¿No? Y la legislación lo ha establecido tal cual. Es por eso que se han establecido ciertas formalidades para su validez, como es que se encuentre por escrito, que cuente con una causa objetiva de contratación establecida por ley, no pueden ser distintas. Y básicamente sería eso, ¿no? Y que se cumpla con los plazos máximos de la contratación laboral que para un contrato a plazo fijo que se ha establecido en la legislación. Nuestra legislación ha establecido ciertos tipos de contratos a plazo fijo, y estos pueden ser temporales, como ejemplo de ellos tenemos el inicio de actividad, ¿no? Que es básicamente el inicio de una nueva actividad, o el inicio por un nuevo establecimiento comercial. Por necesidad de mercado, que es una necesidad extraordinaria, coyuntural, imprevista en el mercado, que incrementa la necesidad de trabajadores, por reconvención empresarial, se modifica la estructura, por ejemplo, el tema de las maquinarias, o existe algún tipo de necesidad por ese tipo de modificación de la regularidad de la empresa. Accidentales, que puede ser ocasional, de suplencia o de emergencia. Ocasional, que no está ligada con la actividad diaria de la empresa. De suplencia, por ejemplo, un trabajador a plazo indeterminado, sale de vacaciones y contrata a alguien durante el tiempo que se dé vacaciones para que lo supla, posee trabajo. Cuando regresa ese trabajador de sus vacaciones, el contrato de trabajo de este suplente va a finalizar, ¿no? Porque únicamente ha sido contratado para poder suplir a ese trabajador. O de emergencia, algo extraordinario. De obra o de servicio. Tenemos un servicio específico o una obra determinada, el servicio específico, solo para poder llevar a cabo. Y la obra, por ejemplo, que tiene una fecha de duración, tiene un periodo de duración en la cual se va a entregar un producto. También tenemos el contrato intermitente, ¿no? Que básicamente tiene una naturaleza permanente, pero discontinua. Por ejemplo, el tema de los pescadores, ¿no? Es una actividad que va a tener lapsos de inactividad. O de temporada. Tiene lapsos de inactividad, pero son cíclicos. Por ejemplo, contrato mayor cantidad de trabajadores para las ventas de diciembre, para navidad, ¿no? Entonces, siempre en diciembre va a haber este incremento de actividad y por lo tanto voy a contratar más trabajadores en esa época. Ahora, vea, ¿qué pasa con los contratos a plazo fijo? Como ya hemos dicho, tiene que ser por escrito y tiene que contar con esta causal objetiva. Si un contrato a plazo fijo no cuenta con la causal objetiva y que describa o se justifique en el mismo contrato cuál es la necesidad, por ejemplo, yo indico mi contrato que he contratado a alguien bajo la modalidad de inicio de actividad, pero no establezco cuál es la fecha de inicio de actividad o por qué debo considerar esa fecha por inicio de actividad. Por ejemplo, el inicio de actividad según SUNAT fue el primero de enero del 2023. Si no establezco esto en mi contrato, va a estar naturalizado. Por lo tanto, si está desnaturalizado un contrato sujeto a modalidad o a plazo fijo, se convertirá en uno de naturaleza indeterminada. Vamos por ese punto. Los contratos a plazo fijo también están sujetos a plazos máximos. En conjunto, un contrato a plazo fijo no debe ser, no debe, no, perdón, la contratación a plazo fijo no debe ser mayor a cinco años en conjunto. Por ejemplo, puedo utilizar un contrato por inicio de actividad, pero luego la situación de la empresa cambia y existe una necesidad de mercado por un tema que existe en la economía, en el mercado exterior, externo a la empresa y por lo tanto, contrato a este mismo trabajador bajo otra modalidad. Entonces, si yo fundé mi empresa, si yo inscribí a mi empresa en SUNAT el primero de enero del 2021, trabajé con él por un año, dos años, 21, 22, en el 2023, resulta que, por ejemplo, existe un convenio internacional con la China y mi empresa pues se encarga de un tema de exportación, importación de productos y con este convenio ingresa una nueva empresa y por lo tanto tengo que cumplir con cierto tipo de pedidos o en base a este convenio hay una serie de necesidades que tengo que cubrir, por lo tanto, contrato más trabajadores para cubrir esa necesidad externa a mi empresa y utilizo un contrato bajo la modalidad de necesidades de mercado. Entonces, celebre uno por inicio de actividad y luego celebro otro por necesidades de mercado. En conjunto, estas modalidades no pueden pasar de cinco años. Por lo tanto, el trabajador solo podrá trabajar conmigo hasta el 24, 25, hasta finales del 2025. Ahora bien, cada modalidad también tiene su propio plazo máximo. Por ejemplo, inicio de actividad, tres años. Tenemos distintos tipos de plazos máximos que están establecidos por la ley de productividad competitiva laboral y que deben ser respetados. Sin perjuicio de que vayamos al plazo máximo de cinco años. Si yo tengo uno de inicio de actividad, tengo en cuenta que puedo contratar en conjunto hasta cinco años, pero paso a cuatro años utilizando solo un contrato de inicio de actividad, ya se encuentra desnaturalizado. Y esa es una de las causales de desnaturalización de los contratos a plazo fijo que vamos a ver posteriormente. Los contratos a tiempo parcial, por su parte, no están basados mucho en lo que es el plazo del contrato. Están basados en lo que es la jornada del contrato. Entonces, los dos primeros están basados en lo que es el plazo, el último en lo que es la jornada. ¿Y qué implica? Implica que los trabajadores deben cumplir una jornada inferior a las cuatro horas diarias. Por ejemplo, tres horas con cincuenta y nueve minutos. Eso es un contrato a plazo parcial. Y por lo tanto, la remuneración es proporcional a las horas laboradas y no causan estabilidad laboral. La desnaturalización. En base a lo que hemos estado conversando, existían algunas causales de desnaturalización. Tenemos el artículo setenta y siete de la ley de productividad y competitividad laboral y se establecen las siguientes causales. La primera es, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido. ¿Ok? Ya habíamos conversado sobre eso. Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra en materia de contrato sin haberse operado renovación. Por ejemplo, yo te contraté para realizar la obra A que se encuentra en el Cusco, pero pues yo también tenía otra obra que estaba realizando en Cajamarca. Culminó la obra del Cusco y con ese mismo contrato, sin establecer una venda, sin modificar el contrato ni nada por el estilo, te pedí que fueras a prestar servicios en Cajamarca. Continúas con la modalidad de obra determinada. Continúas con la justificación de que te contraté para realizar una obra determinada en el Cusco. Si te estamos en ese supuesto, se ha desnaturalizado el contrato. Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuar elaborando. Por ejemplo, y ya habíamos conversado sobre ese tema. Mi trabajador sale de vacaciones por un mes, yo te contrato por un mes para que lo suples. Regresa mi trabajador después de un mes y tú sigues laborando, haciendo otro tipo de funciones con un contrato de suplencia. Eso significa que está desnaturalizado. Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude las normas establecidas en la ley de propiedad competitiva y laboral. Por ejemplo, tengo un contrato de intermitencia. Es permanente, pero discontinuo. Por ejemplo, el tema de la pesca es un claro ejemplo sobre este tipo de actividad. ¿Qué pasa con este contrato? Tengo una actividad relacionada con la pesca, no necesariamente pesca, por ejemplo, un tema de certificación, un tema de análisis de harina de pescado. Pero yo presto servicios de certificación todos los meses del año. Pero mi justificación del contrato señala de que estoy sujeto a los periodos de variación de la pesca o el tema de las vedas. Tiene sentido, no encuentra realmente justificación con lo que yo he señalado en el contrato de trabajo. Ante ello también se encuentra desnaturalizado. Por ejemplo, indico que tengo un acuerdo comercial con alguien, hay un incremento de actividad y por lo tanto he contratado cierta cantidad de trabajadores. Pero en la práctica, revisando mis estados financieros o mis estados de resultado, no hay ningún tipo de incremento. Simplemente estoy cubriendo un incremento que ha venido, digamos, desde cinco o seis años, que ya se convirtió en permanente y por lo tanto estoy cubriendo una necesidad permanente de la empresa. Eso también es desnaturalización. ¿Cuáles son los efectos de la desnaturalización? Uno, el trabajador puede mandar y puede solicitar la indemnización por despido arbitrario, que básicamente es 1.5 remuneraciones por año de servicios, con un tope de 12 remuneraciones para los indefinidos, ¿no? Efectivamente, si está desnaturalizado un contrato a plazo fijo, lo que va a señalar es que realmente es un contrato a plazo indeterminado y por lo tanto le corresponde esta indemnización. O también puede pedir la reposición señalando que existe un despido, digamos, incausado, porque se le indicó que había finalizado su contrato y por lo tanto cesaba, no existe una causa justa adicional, una causa que sustente porque se ha sido cesado del puesto de trabajo. Y puede solicitar su reposición al puesto de trabajo con la remuneración que tenía percibiendo y la categoría que tenía en el mismo. Ahora, vamos a pasar a lo que es contratación de personal extranjero. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la contratación que hemos visto en el pasado? La contratación de nacionales básicamente está regida por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Pero la contratación de extranjeros, de personal extranjero, está regida por el decreto legislativo 689 y por el decreto supremo 01492-TR, que es el reglamento, y una serie de normas adicionales que han venido modificando algunas reglas de la contratación de personal extranjero. ¿Qué señala? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Obviamente los extranjeros, que son aquellos que prestan servicios en relación de dependencia, aquí seguimos hablando sobre relaciones de dependencia, de subordinación, en un país que no es el suyo, en el Perú, ya sea por nacimiento ni por nacionalización. ¿Ok? Por ejemplo, un estadounidense o un italiano, no tengo más que decir sobre ello. La contratación de trabajadores extranjeros está sujeta al régimen laboral de la actividad privada y debe ser autorizado por la autoridad administrativa del trabajo. Antes de entrar a ver las excepciones, ¿qué implica la contratación de trabajadores extranjeros? Implica que para que una persona extranjera labore en nuestro país, debe cumplir con dos obligaciones. Una, que cuente con la calidad migratoria habilitante para poder laborar, es decir, una visa de trabajo, si es que la solicita fuera del país, mediante el consulado, o puede solicitar una calidad migratoria para trabajar, como trabajador residente, trabajador temporal, dependerá del plazo que se establezca en el contrato de trabajo, ante migraciones, ante la superintendencia nacional de migraciones, o si se encuentra dentro de alguno de los convenios con facilidades migratorias, por ejemplo MERCOSUR, puede solicitar una residencia respecto a ello y eso le va a permitir laborar. Esa es una primera condición. Y la segunda condición es que tenga un contrato de trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo. Sin esas dos condiciones, un extranjero no puede recibir remuneración, ni puede laborar en nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias para un extranjero que labora sin este tipo, sin estas dos condiciones? Una, que lo inviten a su salida del país, migraciones puede realizar ello, que le imponga una multa, o que también le imponga una multa a la empresa que ha contratado a un trabajador sin esas dos condiciones. Ahora bien, esta norma establece una serie de condiciones para poder contratar a trabajadores extranjeros. Habla sobre un tema de porcentajes limitativos, ya sea por el número o la cantidad de trabajadores extranjeros que puede contratar, así también como respecto a la cantidad de remuneración que puede pagar el trabajador, en base a la totalidad de la remuneración que paga sus trabajadores. Y también establece que algunos trabajadores encuentran condicionados a un plazo máximo. Por ejemplo, tres años. Ese es el plazo máximo que un trabajador regular extranjero debe tener es un contrato. Puede estar sujeto a prórrogas, sí, pero cada una de estas prórrogas va a tener que ser autorizada por el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿quiénes están aceptados, por ejemplo, de la aprobación del Ministerio? Un extranjero con cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos peruanos. El extranjero con calidad de inmigrante, que es una calidad migratoria. El extranjero cuyo país de origen exista un convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad, por ejemplo, España. Al personal de empresas extranjeras dedicadas al servicio internacional de transporte terrestre, aéreo o acuático con bandera y matrícula extranjera. El personal extranjero que, en virtud de convenios bilaterales o multilaterales celebrados por el gobierno del Perú, gestare sus servicios en el país. Al personal extranjero que labore en las empresas de servicios o bancos multinacionales sujetos a las normas legales para estos casos específicos. Al inversionista extranjero haya o no renunciado a la exportación del capital y utilidades de su inversión, siempre que tenga un monto permanente de inversión durante la vigencia del contrato no menor de cinco UITES. La calidad de inversionista, así como el monto de la inversión, serán acreditados con la certificación expedida por la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras, CONITE, o con la vista del libro del registro de transferencias de acciones, ya sea de la empresa o empresas respectivas. Por artistas, deportistas y en general aquellos que actúen en espectáculos públicos en el territorio del Perú, de la República, durante un periodo máximo de tres meses consecutivos o alternados en el lapso de un año calendario, computados de la primera prestación de servicios. De celebrar estos trabajadores contratos que superen el plazo de tres meses antes de indicado, se sujetarán a los trámites de contratación de extranjeros. Ahora, los contratos de trabajo de personal extranjero en cursos a los incisos A, B, C y G, es decir, al extranjero cónyuge ascendiente, descendientes o hermanos peruanos, al extranjero con calidad y de inmigrante del extranjero con cuyo país de origen existe el convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad, y al G, al inversionista extranjero, se regirán por las mismas normas de contratación aplicables de los trabajadores peruanos, serán tratados como peruanos. Y pueden celebrarse contratos a tiempo indefinido, indeterminado, o sujetos a modalidades conforme a las reglas establecidas por la ley de productividad y competitividad laboral, es decir, en los tipos de contratos que hemos visto hace poco. Si los contratos son a tiempo indefinido, deben ser formalizados por escrito para su presentación a la autoridad migratoria para obtener la calidad migratoria habilitante. Los demás supuestos de contratación se regirán por sus propias normas. El empleador deberá conservar en sus archivos los documentos que acrediten que el trabajador se encuentre en curso en alguna de las supuestas de excepción y deberán encontrarse a disposición de la autoridad administrativa de trabajo en caso de una inspección. Entonces, tenemos que estos trabajadores van a estar exceptuados del trámite, la A, la B, la C y la G, estarán exceptuados del trámite de aprobación del contrato de trabajo. Y además, podrán ser tratados como nacionales. Ahora bien, en base al tema general de la contratación del personal extranjero, que es otro tipo de requisito que debe tener la empresa, tomar en cuenta para contratar personal extranjero, se debe establecer un porcentaje limitativo en la contratación. Uno en cuanto al número y la otra en cuanto a las remuneraciones. Respecto al número, nuestra legislación establece que las empresas podrán contratar personal extranjero en una proporción de hasta el 20% del número total de sus trabajadores, empleados y obreros, considerados estos en forma conjunta. Es decir, si yo tengo 100 trabajadores en planilla, solo puedo contratar hasta el 20% de esos 100 trabajadores. Ese es el número máximo. En cuanto a las remuneraciones, el monto de las remuneraciones del personal extranjero no podrá exceder del 30% total de la planilla de remuneraciones de la empresa. Si cumplo con estos dos límites, puedo contratar personal extranjero. Es decir, en esa proporción voy a contratar mi personal extranjero. Ahora, ¿quiénes están exonerados a los límites de contratación? Así como existían algunos trabajadores que estaban exonerados, por ejemplo, del tema de la aprobación del contrato de trabajo por la autoridad administrativa del trabajo y algunos que tenían o que podían exonerarse del plazo máximo de contratación, que era tres años. También tenemos exoneración de estos límites contractuales o porcentales, límites de la contratación. Y son los siguientes. Cuando se trate de personal profesional o técnico especializado, cuando se trate de personal de dirección y o gerencial de una nueva actividad empresarial o en caso de reconversión empresarial, que se define por una nueva actividad empresarial, es el inicio de la actividad productiva como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. Y por reconversión empresarial, tenemos que son los casos de sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, que en general cuando se produzca cualquier variación de carácter tecnológico en las máquinas, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos de la empresa. Esta exoneración se ha otorgado por máximo de tres años, pudiendo este prorrogarse por única vez, porque están basados en lo que es el plazo del contrato. Cuando se trate de profesionales contratados para la enseñanza superior o enseñanza básica o secundaria en los colegios particulares, nacionales o en centros especializados de enseñanza de idiomas. Cuando se trate de personal de empresas del sector público o de empresas privadas que tengan celebrados contratos con organismos, instituciones o empresas del sector público. Y cualquier otro caso que establezca por decreto supremo, respetando criterios de especialización, calificación o experiencia. Para poder acreditar, encontrarse dentro de uno de estas causales, se deberán guardar los sustentos en el file personal de trabajador y en caso la autoridad de trabajo lo solicite, se deberán presentar para identificar que sí se encuentran dentro de la exoneración de los límites porcentuales. No se deben presentar al ministerio. O sea, no se deben presentar al ministerio cuando se solicita la aprobación del contrato, por ejemplo. Las formalidades del contrato de trabajadores extranjeros debe ser celebrado por escrito y debe estar aprobado por la autoridad administrativa del trabajo y debe contener como mínimo la duración. Y aquí establecemos que no debe ser mayor de tres años, pudiendo prorrogarse sucesivamente por periodos que no excedan de dicho plazo. Y efectivamente la autoridad competente al otogar la visa o la calidad migratoria va a tener en cuenta la duración del contrato. Es decir, si yo por ejemplo quiero realizar mi cambio de calidad migratoria a trabajador residente, o a trabajador digamos, ese tipo de visa, tengo que primero presentar mi contrato de trabajo al ministerio para que lo apruebe y posteriormente voy a presentar a migraciones porque es uno de los requisitos que exigen migraciones para brindarme la calidad migratoria de trabajador. Si yo tengo un contrato que indica que tiene seis meses de plazo, la residencia que me otorguen va a ser la de temporal. Voy a tener una visa temporal, no voy a tener una visa permanente o de un año. Si mi contrato es de un año, me van a entregar una visa de un año. Va a guiarse más o menos por esos criterios. La oportunidad para solicitar la aprobación. Cuando se trata de trabajadores extranjeros que van a empezar a elaborar por primera vez, el contrato debe ser celebrado con anterioridad al inicio de prestaciones y servicios y presentado para su aprobación antes de dicha oportunidad. Antes se presentaba por triplicado. Ahora, basta simplemente, antes se presentaba por anterioridad por triplicado y básicamente lo que había era un periodo para poder evaluar y aprobar el contrato. Incluso podían hacer observaciones. Ahora lo que pasa es que yo presento en la dirección general mi contrato y va a ser aprobado automáticamente, salvo que exista algo que es totalmente notorio y me piden subsanar, pero normalmente eso no pasa, lo aprueban automáticamente y con posterioridad, lo que sí puede pasar es que el Ministerio de Trabajo revise o fiscalice si estoy cumpliendo con lo establecido del contrato. Respecto a la autoridad competente, es la autoridad administrativa del trabajo, que es el Ministerio de Trabajo. Específico las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo. O la dirección general de registros de contratos. ¿Qué tipo de derecho puede tener un contrato, un trabajador extranjero, por ejemplo, que sea distinto de un trabajador nacional, es el de lucro cesante? Por ejemplo, si el empleador resolviera injustificado y unilateralmente el contrato, deberá abonar al trabajador las remuneraciones dejadas de percibir hasta el vencimiento del contrato, las mismas que tienen carácter indemnizatorio. Y el pago de la remuneración en la forma prevista en el párrafo anterior, sustituye las indemnizaciones por despido injustificado, que fue la que vimos que era la indemnización por despido arbitrario, 1.5 remuneraciones por cada año de servicios. Ahora, este es un cuadro resumen de lo que hemos visto de la contratación de tres extranjeros. Básicamente tenemos para la aprobación de contrato, reglas generales, sí, y cumplimiento de porcentajes eliminativos, sí. Cuando contamos con una exoneración, sí debemos realizar la aprobación de contrato, pero no es necesario que cumplamos con el porcentaje limitativo. Y respecto a las excepciones de trámite, no debemos realizar la aprobación del contrato y tampoco debemos cumplir con el porcentaje limitativo. Y ahora llegamos al último punto de lo que es la contratación y tenemos otras formas de contratación o la contratación indirecta. La contratación indirecta es una figura mediante la cual la empresa principal contrata a otra para que ésta realice determinado servicio y actividad a través de su propio personal. El mismo que por lo general es desplazado y o destacado al centro de labores o de operaciones de la empresa principal para que realice la actividad contratada. Por ejemplo, tenemos la tercerización de servicios que ha sido modificada en la legislación recientemente y tenemos la intermediación laboral. Respecto a la tercerización de servicios o el outsourcing, también conocido como tal, básicamente la contratación de otras empresas, contratistas, las tercerizadoras, para que realicen actividades especializadas u obras vinculadas a la actividad principal del cliente o de la empresa principal en su centro de trabajo u otro que se señale siempre y cuando estas actividades no estén relacionadas con su núcleo o giro de negocio. Ahora, esta modificatoria de la norma que ha sido reciente, establece o define lo que puede ser núcleo de negocio. Básicamente es, forma parte de la actividad principal de la empresa, pero por sus particularidades características no corresponde a las actividades especializadas que pueden ser objeto de tercerización con desplazamiento. Se identifica como núcleo del negocio lo siguiente. Por ejemplo, la actividad que se encuentre señalada en el objeto social de la empresa, en los estatutos de la empresa, la que identifica a la empresa frente a sus clientes finales. El elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades. La actividad de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes. Y por último, la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos. Estas son las características o los indicios de lo que debemos entender por núcleo de negocio para poder identificar si estamos aplicando correctamente la tercerización laboral o no. ¿Cuáles son los requisitos? Debe cumplir con los siguientes requisitos. Una tercerización. Que la empresa tercerizadora asuma los servicios prestados por su cuenta propia y riesgo. Que cuente con sus propios recursos financieros, técnicos, materiales, incluyendo sus trabajadores. Que sea responsable por los resultados de sus actividades y que sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. Responsabilidades. Existirá responsabilidad solidaria, y aquí sí hablamos de responsabilidad solidaria, respecto de las deudas por derechos y beneficios laborales de origen legal y por obligaciones de seguridad social, siempre que estemos ante un desplazamiento continuo de trabajadores, de las empresas tercerizadoras al centro de trabajo de, en general, puede ser cualquier empresa, o el que este señale. Esta responsabilidad solidaria se entiende por un año posterior de la combinación efectiva del desplazamiento. Entonces, como podemos ver, esta es una nueva forma de contratación, no es la tradicional mediante la cual tenemos a una empresa gigantesca que tiene todo el sector productivo, toda la cadena productiva, y que por lo tanto tiene una cantidad bastante grande de trabajadores, ¿no? Con este tipo de descentralización productiva, lo que tenemos es una empresa principal que contrata a otras empresas para que realicen partes de su actividad principal, pero que no son parte de su núcleo, sino que son actividades especializadas, por ejemplo. Ahora, respecto de la norma de terciarización laboral de servicios, aún hay bastante debate sobre si aplicarse o no de aplicarse, sobre su validez, y supongo que se estará resolviendo dentro de los próximos meses. Esperemos, para tener un poco de luz sobre este tipo, o esta figura jurídica. Ahora, sobre la intermediación laboral, realmente no existen muchos cuestionamientos. Es una norma que ya tiene bastante tiempo y básicamente se ha mantenido como tal. Implica la contratación de empresas de intermediación exclusivamente dedicadas a dicho fin, inscritas en el registro pertinente del ministerio, el RENEI. Las empresas intermediadoras destacan personal a las empresas principales, a quienes prestan servicios que no impliquen la ejecución de actividades relacionadas al giro principal de la empresa. Solo podrán intermediarse las actividades especializadas, complementarias y temporales. Respecto a las actividades temporales, por ejemplo, estas tienen un límite y básicamente no pueden exceder del 20%. Respecto, por ejemplo, de las actividades especializadas, nuestra normativa establece algunos tipos, algunos ejemplos de lo que es actividades especializadas, así como también de las actividades complementarias, por ejemplo, especializadas, el tema de vigilancia, no, perdón, en complementarias, el tema de la vigilancia, el tema de la mensajería, ¿no? Y en especializadas definitivamente no puede estar dirigida con el tema de la actividad permanente de la empresa, sino que por su nombre, especializadas, va a ser un grupo específico de actividades, ¿no? En la intermediación laboral predomina la mano de obra, la provisión de mano de obra. En la tercerización, la provisión es de un servicio. ¿Qué quiere decir? En intermediación laboral, básicamente, la empresa usuaria va a poder compartir cierto tipo de facultades que tiene el empleador regular. Por ejemplo, si la empresa intermediadora, si la empresa A es la empresa usuaria, la empresa B es la empresa intermediadora, que va a desplazar a sus trabajadores al centro de trabajo de la empresa usuaria, de la empresa principal, la empresa principal va a poder ordenar ciertos puntos al trabajador desplazado, pero no va a poder sancionar. En una tercerización de servicios, el servicio que se brinda es global, es total, es integral. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, la empresa principal no puede ordenar, no puede fiscalizar y tampoco puede sancionar a los trabajadores de la tercerizadora. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la empresa principal ordena o fiscaliza a los trabajadores de la empresa tercerizadora? Va a existir una desnaturalización y, por lo tanto, lo que puede solicitar un trabajador es que se declare una relación laboral entre la empresa principal y ellos, porque efectivamente existen una desnaturalización y, por lo tanto, hay un contrato a plazo indeterminado. ¿Por qué? Porque se presume que la relación laboral, a falta de un contrato, es a plazo indeterminado. Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos por intermediación laboral y una de las características de la intermediación laboral, distinta, por ejemplo, a lo que es la tercerización laboral, es que en una intermediación laboral, la empresa que presta la intermediadora, la empresa que presta la intermediación, debe ser exclusivamente constituida. Debe constar, por ejemplo, en sus documentos de constitución. Además, tiene que cumplir con un capital mínimo de 45 test, sin perjuicio de que se debe otorgar una carta fianza a favor del cliente, por ejemplo, una carta fianza global, para poder cubrir el equivalente de una remuneración y también el porcentaje de los beneficios sociales y de seguridad social respecto a los trabajadores en el caso de un incumplimiento. Entonces, así se salvaguarda con una carta fianza posibles incumplimientos en el futuro. Entonces, a grandes rasgos, como hemos podido observar, tenemos lo que es la contratación directa, la contratación indirecta, y antes de ello hemos podido verificar la relación laboral, el contrato de trabajo, cuáles son las formalidades de un contrato de trabajo, la contratación de extranjeros, y en la contratación indirecta que ahí estamos viendo, y algunos pactos típicos y el periodo de prueba. Y sería básicamente todo lo que tenemos que mencionar por este momento. Espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Realmente ha sido muy, muy didáctica, muy interesante su ponencia, tanto que hay bastantes preguntas, así que voy a trasladarse, trasladarlas. La primera, la de YouTube, porque también estamos en YouTube, de Ansel Chávez, nos dice, buenas noches, ¿se podrían establecer jornadas de veinticuatro horas siempre que se cumpla con el límite de cuarenta y ocho horas semanales a porteros que trabajan en una junta de propietarios? Ya, ok. A ver, nuestra jornada legal máxima establece que podemos tener una jornada de ocho horas diarias o de cuarenta y ocho horas semanales. O sea, vamos, partamos por ese punto. Ok. Lo que yo puedo tener es también una jornada típica. Ahora, ¿cuál es el problema con estas jornadas de veinticuatro horas? La legislación internacional, entre otras, se establece que debemos tener por lo menos un periodo mínimo de descanso, por ejemplo, de ocho horas, algunos dicen que son de doce horas o de dieciséis horas, por un tema de derechos fundamentales, un derecho al descanso. Por lo tanto, un trabajador que labore veinticuatro horas diarias, por ejemplo, un trabajador, un vigilante, podría ver, digamos, vulnerado su derecho al descanso, su derecho a una integridad y a la salud, ¿no? Bajo mi punto de vista no podrías hacer eso, ¿no? Existen, nuevamente, existe el yus variandi y también existe lo que es el poder de dirección y en base a lo que hemos visto también, debemos respetar límites, derechos fundamentales y al principio de razonabilidad para poder regular una relación laboral, ¿no? Eso podría haberse afectado con ese tipo de jornadas. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Martín Saavedra Chocano, que nos dice, ¿qué derechos tienen los trabajadores a tiempo parcial? Ah, ok. Eh, bueno, los trabajadores a tiempo parcial, como ya hemos dicho, no tienen, vamos a ver primero lo que no tienen, ¿ok? Para ir por partes. Un trabajador a tiempo parcial no tiene derecho a la estabilidad laboral. Por lo tanto, puede ser despedido sin previo aviso. Por otro lado, tampoco tiene derecho a lo que sería la compensación por tiempo de servicios, porque la compensación por tiempo de servicios establece un requisito mínimo de cuatro horas. Y acá tenemos trabajadores que deben tener una jornada menor a cuatro horas. según la legislación laboral peruana, no tendría derecho a vacaciones, pero de acuerdo a las normas internacionales, de la OIT, por ejemplo, lo que se establece es que deben tener derecho como mínimo a seis días de vacaciones por año. Y respecto a las gratificaciones legales, sí, tienen derecho a las gratificaciones legales. Básicamente serían esas. Sin perjuicio de que tenga derecho a la asignación familiar, al trabajo de horas extras o sobre tiempo, descansos remunerados, horario de lactancia, por ejemplo, también tienen derecho a la seguridad social. Y básicamente es eso. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Freddy Galvez, que nos dice, ¿es legal comunicar al colaborador el último día de sus labores que no se le renovará el contrato? Es legal. A ver, la norma no nos establece un plazo de anticipación para poder comunicar el cese de la relación laboral. Sobre todo si tenemos un contrato de trabajo a plazo fijo, que ya establece la fecha fin del contrato y por lo tanto las partes están avisadas. De que de repente no es muy justo, es otro tema. Pero no vas a ser sancionado por eso. Es legal. Ok, doctora. Bueno, la siguiente pregunta es de Arturo Marcelo, que nos dice, ¿sonafil podría sancionar a una empresa por no tomar descanso vacacional a trabajadores part-time? A ver, sonafil se guía mucho por lo que son los criterios internacionales, los estándares internacionales, como es de la OIT. Y este criterio de los seis días, como mínimo, ya tienen, digamos, un resguardo acá en el país bastante amplio. Por lo tanto, me ha tocado ver algunos casos sobre trabajadores a tiempo parcial y sí. Han, digamos, sancionado por no cumplir con entregar o por no cumplir con pagar los beneficios sociales, incluyendo también el periodo de descanso vacacional. Sí, te va a sancionar. Listo, doctora. La última pregunta es de Jesús Maita, que nos dice, estimada doctora, una consulta, ¿cuáles son los límites del yus variandi con respecto al teletrabajo? Ah, interesante. Pero si podemos ampliar un poquito la pregunta respecto a los límites, ¿a qué te refieres? ¿Al cambio para el teletrabajo? Si es que podemos modificar la relación laboral, porque tengamos en cuenta que el teletrabajo, primero, es una corra de partes. Por lo tanto, sí, o sea, el empleador está brindando su manifestación de voluntad y las condiciones que desea para poder implementar el teletrabajo. Pero el trabajador también está de acuerdo con ello, ¿no? Es una corra de partes, por lo tanto, no estamos mucho en lo que es el yus variandi. Pero si nos vamos por el otro lado, que es las situaciones especiales en las cuales el empleador puede implementar el teletrabajo de manera, de forma unilateral. También tengamos en cuenta que esta legislación ha establecido ciertas salvedades, ¿no? Puede ser en caso fortuito o forza mayor, siempre que sea extraordinario, imprevisible, y por lo tanto no ha podido ser previsto por el empleador con anticipación. No es algo que se ha planificado. Vamos otra vez, tenemos el límite de la razonabilidad, porque ¿cuál es el fin que se busca con este tema del teletrabajo de forma unilateral? Esta modificación unilateral del teletrabajo. Lo que se va a buscar es que se cumpla con un servicio, ¿no? ¿Cuál es un límite? El límite de la razonabilidad, y esta razonabilidad la vemos por caso fortuito o forza mayor, una de las situaciones especiales. O también, por ejemplo, estados de emergencia. Es lógico, si hay un estado de emergencia que me impide el tránsito, lo más lógico para que continúe la prestación de servicios es que yo te imponga teletrabajo, ¿no? Y ahora que tengo esta figura a la mano. Otro límite que podría existir serían derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú vas al centro de trabajo porque no tienes todos los instrumentos para poder prestar servicios desde tu casa, pero yo te impongo teletrabajo sin que exista acuerdo de partes. Simplemente porque yo no quiero pagar la oficina, ¿no? O porque simplemente quiero que mi oficina sirva para otra cosa. ¿Dónde estamos? Pero sí sería bastante importante que definamos bien a qué tipo de situación respecto al yos variante y estamos hablando sobre el teletrabajo, ¿no? Si es el acuerdo de voluntades o un caso regular o si es un caso basado en situaciones especiales. Listo, doctora. Muchísimas gracias, de verdad, por su excelente ponencia. Ha sido muy, muy clara y también muy amable en responder las preguntas planteadas y esperamos contar con su participación en futuros eventos. Sí, muchas gracias por la invitación. Por ahí me han pedido el correo electrónico para algunas consultas desarrolladas sobre el curso. No sé si pueden brindarlo a los participantes o yo se los paso por el chat. Claro que sí, claro que sí. Lo puede adjuntar ahorita acá al chat de la reunión. No hay ningún problema. Listo. Ese es mi correo. Cualquier consulta que tengan pueden ubicarme ahí. Sí, y espero verlos en una... Listo, doctora. Muchísimas gracias. Tenga una excelente noche. Hasta luego. Hospital, doctora. Música Gracias por ver el video.